Muchas gracias. La verdad que es un placer recibirlas. Y en realidad vamos a dar un marco. Esta columna sale porque sale una foto muy especial en estos días que se hizo viral. Pero vamos a darle el marco y es el marco de pioneras. De este libro que sobre finales de noviembre del año pasado tuvo su lanzamiento. 14 mujeres que marcaron la cancha. Son 14 historias muy especiales de mujeres que realmente marcaron la cancha y que abrieron el camino a tantas otras que hoy están en el fútbol femenino con todo lo que eso implica. Así que bueno, quería charlarlo con ustedes. Para empezar, Nati, para darle un marco, ¿qué es pioneras? Bueno, pioneras es todo lo que dijiste sin mucho más. Todo lo que se va creando y se va formando en el transcurso desde que salió. Fue un proyecto que presentamos en la diaria hace unos años ya, como tres o cuatro. Por una foto que salió festejando el Día de la Mujer. Cuando decís presentamos, quien es parte también del libro es Fiorella Rodríguez, que es quien escribe, quien aporta los textos de este libro. Hace las entrevistas. Exactamente. Que surge por una foto. Exacto. Surge por una foto en algún aniversario, no sé si era de Nacional o el 8M o el Día del Futbolista. No recuerdo bien. Pero era una foto felicitando a las mujeres, a las primeras jugadoras de fútbol, del Club Nacional de Fútbol, pero no tenía identidad de esa foto. No se sabía quiénes estaban en esas fotos. No tenían nombres, no tenían apellidos. Entonces a mí me indignó. Digo, esto no puede estar pasando, ¿no? Como esas mujeres no tienen nombre. O sea, ¿de cuándo es esta foto? Y bueno, ahí fuimos a Jorge Burguel en el diario, que es como un libro abierto del fútbol femenino, que también escribe el prólogo del libro. Y le digo, ¿de qué época es esta foto? ¿Habrá alguna viva? Ya te averiguo. Y entre toda esa investigación que hizo Jorge, encontramos que, bueno, varias de ellas todavía estaban. Y entre ellas estaba la primera capitana de Nacional, Lila Islas. Y entonces lo presento al diario. El diario me dice, por supuesto, hay que ir a entrevistarla. Me ponen de equipo a Fío. Y allá vamos a entrevistar a Lila. Y fue una belleza. Que Lila es la primera historia con la que se van a topar en este libro, que es más que recomendable. Porque son 14 historias. Uno a veces piensa, bueno, los libros y tratar de equiparar ciertas cosas, y hablar de la cancha, y hablar de las técnicas, y hablar del fútbol. Pero en este fútbol tan masculinizado, era muy importante trasladar en un libro las historias de vida. Porque tiene necesariamente que tener la historia de vida con la carga del género. Exacto, tan cual lo que dijiste. Bueno, tenemos a Sarita también. Tenemos a una pionera. Claro, como una segunda instancia del libro. Vamos a las primeras federadas, ¿no? Las primeras inscriptas del femenino. Y acá aparece Sarita, entre varias. Y bueno, una de las historias de ella, pero que las cuente acá de primera mano. Bueno, Sarita, ¿cómo fue para vos en realidad recibir, no? Esta propuesta y transitar este proyecto junto con ellas. Mirá, primero que nada, bueno, agradecerles esta nota. Fue una sorpresa, porque como siempre explico, yo no soy de las pioneras pioneras, porque yo me federo después que veo la noticia en AUF, y me encuentro con mujeres jugando el primer campeonato de fútbol 5. Entonces siempre aclaro eso, porque por respeto a todas esas pioneras, que si no hubieran estado manteniendo el fútbol de manera, vamos a decir, no federada, cuando se decide que se federe, no habría existido esa cantidad de mujeres que pudieran formar los equipos que se ficharon. Y bueno, yendo rápido, te digo que para cualquiera de las que está ahí, y las otras que no han podido estar, es como un regalo. Una sorpresa primero que quisieran saber nuestras historias, invisibilizadas, como dice Nati, pero también como un regalo. Quedamos todas como muy emocionadas en la presentación también, y también fue el puntapié para que nos volviéramos a encontrar algunas del mismo equipo, pero muchas de la primera selección, y nos volviéramos a encontrar 20 o 25 años después. Y bueno, creo que fue el puntapié para algo muy lindo, porque tenemos ganas de hacer cosas que, a las otras pioneras que también falta este reconocimiento, se lo podamos hacer llegar en distintas maneras. Entonces nos estamos organizando para que esto tenga un movimiento, y ya hablamos con Fío y con Nati para pedirles permiso para que Pionera sea como el puntapié inicial de algo que nos permita a nosotros llegar un poco a todas las demás. Porque aparte pasa a ser un archivo. Uno cuando intenta, o quienes trabajamos, y tomamos contacto con el fútbol femenino, hay una gran dificultad, y lo primero que nos topamos es que no hay archivo. No hay historias, y es muy difícil ir a la historia del fútbol femenino, y esto pasa a ser un archivo dentro del femenino. Hay historias, los que no están, son contadas, no están en papel, no están... Es muy difícil cuando empezamos a investigar por dónde ir, ni siquiera con el libro, con el tema de hacerlo historia también dentro de un diario, de ir contándolo mes a mes, nosotros sacábamos una nota por mes, era muy dificultoso. Cuando después llegamos a esta segunda instancia que nosotros decimos, ahí se nos facilitó, pero por el mismo relato de las propias jugadoras, que entre ellas se iban avisando que había dos locas que andaban por ahí, en un auto, a cualquier hora, sacando fotos, haciendo videitos, y bueno, y buscando esa historia. Bueno, en algún momento también hubo un parate en el diario, si era por nosotros seguíamos contándolo, creo que hasta el día de hoy, por eso ella siempre dice, bueno, faltan muchas otras, sí, faltan muchas otras, pero este libro dejó de ser nuestro, es de ellas, son sus propias historias, que ellas lo lleven a otras. Nos ha pasado, algunas de las que hemos tenido la suerte de hacer la carrera de directora técnica, que muchas veces cuando queremos ir a fútbol femenino, que ha sido parte, por ejemplo, de la carrera del ICF, estuvo como una materia, y también en otros lugares que se da la tecnicatura, que a veces esa historia de nuestro fútbol uruguayo femenino queda parcialmente contada, en función de lo que pudieron encontrar, que es como tú decís, porque si no hay ningún registro, alguien que registraba mucho, y que era un baluarte en lo que era contar el fútbol femenino, era Gabriel López, que lamentablemente no está con nosotros ahora, pero él tenía un disco externo, me acuerdo, que lo iba compartiendo, que tenía muchísimo material, fue de los primeros también que... De deportes femeninos en general, porque conmigo para cuando trabajaba en la diaria, me colaboraba para las historias, era imponente, veía que subía algo y enseguida tengo de este deporte, tengo el nombre, era increíble. Y salía mucho en aquella época, debo decir que en los primeros partidos, 96, 97, 98, había algunas páginas de prensa que nos dedicaban un par de páginas, que estaba bueno. ¿Te pasó a vos, antes de ir exactamente a las historias, ¿te pasó a ti como fotógrafa de tener esa limitante, de no encontrar fotografías de ese momento? Bueno, ya ahí con Lila y con Matos, que andan rondando los 80 años sin ofenderlas, si las están escuchando, ahí sí, 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 fue muy difícil, fue muy difícil encontrar fotografías de archivo. Después, ya más en la actualidad, sí, como decía Sarita, había algunos medios que cubrían, y varias de ellas fueron perdiendo el material, pero algunas tienen, como para contar un libro propio cada una, ¿no? Bueno, después se pasaban las camisetas entre ellas, entonces cuando no tenían las camisetas, medallas, para que, bueno, por lo menos todas tuvieran alguna foto con medallas, y las camisetas, era tremenda, era un libro, eso era un libro, una fiesta. Yo tengo que agradecer a mi madre, porque en aquella época ella iba, cada recorte que salía, la iba guardando, y eso quedó en una carpeta, que hoy por hoy lo he utilizado, y lo he prestado a mucha gente que me ha pedido. Sarita, respecto a tu historia, a tu momento, una de las cosas que uno se encuentra a través del libro, con estas historias de mujeres, es que mayormente se da, que casi que es de casualidad, ¿no? Que se llega al fútbol casi que, y porque pasé, y había un entrenamiento, y, ¿por qué se daba eso? ¿Y cómo fue tu historia? ¿Cómo llegas vos, o cómo llega el fútbol a tu vida? Yo soy la menor de, bueno, de una familia de tres hijos, mis dos hermanos mayores me llevan bastante, y yo salí a la calle, vivía en un barrio muy tranquilo, y salí a la calle, como cualquier otro, a jugar al fútbol, y los que jugaban conmigo eran sus amigos, o sea, diez, o siete años mayores que yo, y, bueno, ahí me revolvía, pero también tuve la suerte, y bueno, mi padre atleta en su momento, y también atleta veterano, que siempre me mantuvo en el deporte, y así me inicié, pero me inicié con el atletismo, entonces, podía ser atletismo federado, pero en algún momento se me limitaba de seguir jugando en la calle, o lo que fuera, y bueno, mi gran sueño era ponerme un par de canilleras, pero no podía, porque no lo podía mezclar las dos deportes en ese momento, y cuando se federan las chicas, y sale el boom del primer campeonato, etcétera, yo paso por una cancha, y las veo jugando, y digo, no puedo creer, y así hay varias historias en ese libro, o sea, es increíble, hoy ya no es tan así, y bueno, a partir de ahí, me federé en uno de los equipos, y bueno, y seguí adelante, esa historia media loca. Mayoritariamente, tu historia pasa por Rampla. Pasa primero por Bellavista, después por Rampla, en ese momento, bueno, Rampla y Nacional eran los grandes del fútbol femenino, Rampla hoy sigue manteniendo también una estadística, de creo que no sé si es cinco o seis veces campeón enseguida, que no es tan fácil, y bueno, también ahí surge la primera selección, que tenía que, por imposición de FIFA, obviamente, también fue por eso que se nos federamos en la AUF, que bueno, que tenía que formarse la selección mayor, y hicieron un relevamiento, y ahí también, yo por lo menos digo que tuve la suerte de que Jorge Burgen me citara, y bueno, quedamos ahí, quedamos en esa primera selección, que tuvo distintas experiencias en partidos amistosos, con todas las características de la época, ir hasta jugar a Mar de Plata contra Argentina, que salíamos en el ADIA a la una de la mañana, hacíamos las tres horas ahí hasta Buenos Aires, después con las patitas para arriba en el tren, cuatro horas, llegabas, dormías un poquito, y jugabas contra Argentina, y te comías un par de goles, pero bueno, unos cuantos par, o capaz que no pasabas la mitad de la cancha, pero eran los inicios, y era lo que nosotros veíamos que queríamos hacer para que esto siguiera, ¿no? Y bueno, son anécdotas que quedan, que hoy seguimos contando, pero que siempre aspirábamos a que eso, bueno, evolucionara y fuera mejor para las generaciones que vinieron. Y muchas otras, perdón, y muchas otras que no, porque después hay reclamos, y muchas que no están en el libro, pero en ese momento no las contaban. ¿Qué pasó? Porque aparte el libro tiene muchas, y es esto que vos decías, tiene muchas jugadoras de Rampla. Exacto. Porque se daba esto mismo, eran muy pocos también los equipos que había en ese momento. Creo que en el primer campeonato hubo seis, seis equipos, no quiero nombrarlos ahora para no olvidarme de ninguno, pero sí, Rampla en ese momento era el que estaba mejor, en todos los aspectos, y el gran rival era Nacional. También tenía una gran rivalidad con Danubio, que también tenía una buena formación, pero bueno, eran los que conformaron la mayoría de las jugadoras de la primera selección. Nati, ¿y cómo fue este proceso? Vos decías, dos locas que agarraban un auto y se fueron, ¿con qué te encontraste? ¿Con qué historias se encontraron junto con Fiorella? ¿Y qué fue lo que más las sorprendió de estas historias que ustedes cuentan en este libro? Es que hay como dos partes, la parte contada y aquella parte no contada. Hay una parte que en el momento que nos subíamos al auto y volvíamos de cada entrevista, que decidíamos si la contábamos o no, qué era lo que queríamos nosotros con este libro, si potenciarlas y que cualquiera que leyera se sintiera identificada, inclusive no siendo jugadora de fútbol, porque cualquier mujer que pueda leer esto se puede sentir, no sé yo como fotógrafa, las limitantes como periodista deportivo, desde ese lugar, pero es de un lugar positivo. Y hay muchas historias que fueron tristes, inclusive varias jugadoras nos dijeron que no, que no querían ese relato, inclusive después de haber leído algunas anteriores, de cómo lo escribía Fi o cómo encarábamos la entrevista, por dónde íbamos, igual así no quisieron contar esas historias. Entonces ahí vimos que había como una parte un poco más oscura, por decirlo de alguna forma, que no fue contada. Sí, más dolorosa también. Más dolorosa, sí. Y de hijos que, por ejemplo, se enteraban que su madre había sido jugadora de fútbol. Esas fotos hermosas y las vos contarrotas. ¿Cómo fue esa historia? No, pero vos también tenés con tu hijo hermosa, la foto. Ah, lo que pasa es que... Y cuando descubrían a su propia madre jugando, o inclusive, no sé, mi sobrina, que está jugando al fútbol, y dice yo también quiero estar en un libro, yo también quiero ser jugadora de fútbol. No sabía que podíamos tener un libro a las mujeres. Bueno, esas cosas se fueron como construyendo después de que salió el libro. Lo que pasa es que mi hijo nació ya en la panza, yo estaba en una cancha dirigiendo. Claro. Que a veces me decían, vas a parir acá de los gritos que yo pegaba para el otro lado de la cancha. Y el pobrecito con un año o dos también tuvo que estar dentro de una cancha. Bueno, no importa eso. Cosas, cajes del oficio. Pero bueno, pasa, sí. No, yo me acordaba de lo que le había pasado a Natalia, de que el hijo... Ah, claro. Sí, sí, sí. Bueno, que no sabía. Veía las fotos y decía, ¿cómo mi madre jugando al fútbol? Que nos mandaban unas fotos hermosas con los hijos como descubriendo a su madre en esas épocas. Es tremendo, ¿no? Porque la propia historia familiar, esas historias no están tan contadas. Sí, y de mujeres que de repente, en tu caso, si ahorita vos has estado muy vinculada, yo antes de que empezáramos la nota decía también, sos una gran luchadora por los derechos de estas mujeres futbolistas. Pero claro, hay muchas que tuvieron que dejar que la propia historia, la propia situación del fútbol femenino las fue sacando de la competencia, de poder jugar. Y bueno, yo esa historia siempre me quedó cuando hablábamos con Nati de este hijo que se desayuna con el libro de que su mamá había sido jugadora de fútbol. Sí, sí, a mí me sorprendió también. Pero creo que, bueno, cada historia, cada familia es un mundo también, ¿no? Y bueno, lo bueno es que puede abrir los ojos también al hijo y ser ese ejemplo, ¿no? Porque, quieras o no, es una historia de vida la lucha de poder romper una barrera que yo se la recuerdo todo el tiempo a Joaquín. Mirá que las mujeres antes no podíamos hacer esto, no podíamos hacer lo otro, no podíamos ni estudiar, no podíamos ir a votar para que él vea que, bueno, que siempre es una lucha constante de romper barreras, pero que, bueno, hay que persistir. ¿Cómo has visto esta evolución desde el momento que colgaste, por decir, como jugadora, porque has seguido vinculada, al día de hoy? Por lo menos en nuestro país, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Yo lo veo evolucionado en manera potencial, digamos, ha avanzado muchísimo. Hoy llega a un punto de inflexión que, claro, le falta, para ser profesional, otro click que requiere de una visión muchísimo más compleja porque se tiene que invertir desde muchos lados, desde los clubes, desde las políticas públicas, desde la federación, desde las propias jugadoras y sus familias. Entonces, ya es más complejo. Pero que ha evolucionado desde, bueno, el 96 que nosotros nos federamos y sin duda, desde proyectos deportivos hasta cuerpos técnicos preparados, la dedicación de las jugadoras, la formación a nivel de juveniles, el baby fútbol en niñas, del cual Jorge Wilger es culpable, entre comillas. Entonces, sí, obviamente que es una evolución mucho más rápida de lo que ha sido el fútbol masculino y su historial. Bueno, hay un gran debate, ¿no? Que hasta el día de hoy se da y están esas voces, las voces de, bueno, el fútbol femenino en realidad no es redituable. Y yo siempre digo, ¿qué es primero? ¿No el huevo o la gallina? Tal cual. ¿Qué es primero? Porque nuestro fútbol se da mucho. Esto de, el fútbol femenino no es redituable. Bueno, pero no es redituable ¿por qué? Bueno, creo que mi otra profesión es contadora. Y hay una cosa que se llama retorno y yo lo entiendo perfectamente. Cuando uno tiene una empresa invierte para el retorno, pero a veces el retorno no es inmediato. Entiendo a un equipo de fútbol que invierte en juveniles porque sabe que la frutilla y la torta es el jugador que vende. Pero para ello también hubo una inversión en infraestructura, en docentes, en preparadores físicos para que eso después se forme a un jugador. Obviamente tiene que haber un mercado. Hoy el fútbol femenino tiene un mercado. Creo que hay el 75% de las jugadoras de la selección mayor, lo publicaron el otro día, hoy, y eso es un éxito, está jugando en el exterior. Un éxito entre comillas porque no puede jugar acá, porque acá no es redituable. Entonces, es un conjunto de decisiones para hacer. Yo no sé si el fútbol profesional femenino lo va a hacer en Uruguay. No estoy tan segura hoy en día cómo está todo, desde, ya te digo, políticas públicas, federación y clubes. Sí que hay proyectos en clubes que aspiran a eso para hacer contratos que realmente se pueden inscribir en AUF y eso lo hagas profesional, pero todo significa previo una inversión. No es que llego, pongo 100 pesos y los voy a tener a una tasa. No, para eso es un plazo fijo. El tema es que, bueno, la toma de decisiones también está en la gente que tiene que creer en eso, tiene que abrir la cabeza, tiene que muchas veces romper las barreras del machismo y, bueno, y aspirar a que esto sea un proyecto a largo plazo que quizás en 5 o 10 años haya un rédito, ¿no?, de una venta de una jugadora. Pero es todo un camino. Pero hoy son amateur. O sea, puede haber alguna profesional, pero son amateur. Bueno, profesional, ¿a qué se le llama? No, no, digo, tú dijiste lo de que pueden hacer un contrato que lo registren en la AU. No, eso no se puede todavía. Por lo que me dijeron, hace 3 años, yo estoy 3 años desvinculada del fútbol como DT por otras cuestiones. Hasta el momento que yo dirigía sabía que había cuadros, sobre todo los equipos grandes, que tenían contratos, pero no los podían registrar en la AU porque no cumplían ciertos requisitos que exige el estatuto del futbolista. Entonces, eso me lo hace profesional en ese ámbito legal. No, por eso te digo, no son profesionales, siguen siendo amateros. Claro, igual no quiere decir que algunas no se dediquen exclusivamente a eso, etcétera, se cuiden, bueno, el trabajo. De hecho, tiene ciertas limitantes, esto que decía también el profe, con la mutual. Si bien se avanza un montón, todavía hay cosas que no se pueden generar en la mutual por esto mismo. Exacto. Y es la FIPRO, también pelea por esas cosas, porque se abre ese espacio donde se permita que, vamos a decir, el ámbito regulatorio de lo que es el fútbol femenino empiece a tener ese tipo de normas, para tener un respaldo. Por eso digo que la visión, el cambio es desde muchos lados. Pero bueno, yo espero que eso pase en algún momento. ¿Puedo preguntarle? Sí, claro. Aprovecho. Hace de periodista, claro. ¿Cuándo volvés? ¿El fútbol femenino te necesita? Te voy a decir algo. No quiere decir que yo pueda volver. Yo sé que al fútbol femenino le quiero devolver lo que a mí me dio y en eso tengo esa visión que mi padre siempre me la sembró, ¿no? Capaz que no es como de té. Por algo voy a hacer el curso tuyo de periodista. Capaz que es como dirigente. Nunca lo sabré. Yo estoy formada en administración. De alguna manera la encontraré. Y sé que mis compañeras, que espero que algunas se estén escuchando, también. Porque tenemos ese afán de... no es del rédito por dinero, sino de darle al fútbol femenino lo que se merece. Sarita, yo me quedé, antes de volver al libro, me quedé con una cosa que vos decías y creo que ese es un camino que demuestra un poco, ¿no? Esto que avanza. Y respecto de la materia prima que tiene Uruguay, este 75% de mujeres que están jugando en fútbol profesional y tenemos muchas también en Europa, un mercado que realmente quiere también a las uruguayas. ¿cuánto juega eso en la selección? ¿O qué selección podemos esperar en el corto plazo? Vos que sos excapitana de la Celeste. Y bueno, creo que le aporta lo que tiene el profesionalismo que me decía el profe, ¿no? De las que están a ese nivel ya están jugando a otra intensidad con otros entrenamientos, con otra cabeza, con otra competición. Porque hoy Peñarol Nacional que están saliendo campeones tienen un partido importante en el año, con suerte dos. Entonces eso hace que nivele hacia arriba. Ahora, nosotros lo tenemos que acompañar con proyectos, con proyectos de un cuerpo técnico que no digo que no haya, pero que le tienen que dar continuidad. Porque si acá hay fecha FIFA donde la selección uruguaya mayor no participa, no le podés dar continuidad. Entonces va por todos lados. Láuz también te tiene que poner las pilas. Y bueno, y también que ahora lo estoy aprendiendo desde otro ámbito, las políticas públicas de deporte. Porque no solo para el fútbol, para todo el deporte, pero sobre todo para el género. Para que las mujeres practiquemos deporte y haya una base que se vaya formando y se mantenga. Sí, que hoy de repente se ve más en el básquetbol también. El básquetbol ha tenido como esa apertura donde ya las chiquilinas lo hacen casi que de la misma manera o por lo menos los clubes algunos tienen estos, sí, algunos tienen los entrenamientos mixtos, el hacer que entrenen de la misma manera. Sin duda. Y las mayores también, ¿no? Las mayores de básquetbol. Sí, sí, es un ejemplo, Malvin, defensor, bueno, hebraica, no quiero ser injusta, aguada, sé que hay más, yo leo todo el deporte femenino. Me pasa con mi hijo que lo llevo un cuadro de básquetbol barrial que no voy a decir el nombre, que me cuesta que haya niñas y que abran el espacio a mujeres. Pero como yo no soy de TEM Básquetbol no puedo ir pinchando, pero ya estuve pinchando a las mamis. Le digo, che, ¿cuándo abrimos mamis básquet? Todavía no me han dado bola, pero persevera y triunfar así. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué Rampla? ¿Por qué Rampla? No, no, ¿por qué? Cuando uno piensa en Rampla, ¿qué piensa? Un equipo que tiene una historia maravillosa, pero que siempre ha sido un problema económico. Es verdad. ¿Por qué pudo ser en el fútbol femenino pionero? Porque tenía a una persona que se llama Isabel Peña, y de acá le mando un beso, que metía como loca. Que ella llegó a ser el presidente de Rampla también. Es verdad. Y la verdad que también encontró dos o tres personas que la acompañaron y generaron un equipo que tenía capacidad técnica, táctica a nivel de que nos entrenaba el padre de una o el padre de otra o el esposo de una. Pero bueno, se juntaron muchas cosas. Y bueno, en esa época Rampla fue de los mejores. Hoy no ha podido llegar a ese nivel nuevamente, por los mismos problemas económicos que tiene el masculino. Pero en aquella época Rampla era el que levantaba las copas. Bueno, en un momento le pasó con ese modelo tal vez a Colón. También. Sí, sí. Que tuvo varios años donde Colón, de repente uno no lo veía porque era bien del fútbol al matar, pero en el femenino ganaban todo. Eso demuestra que el empuje no puede ser personal. Tiene que ser un empuje de proyecto institucional. Porque ahí se sostiene. Si no, se termina. Exacto. Cuando la persona no está, se termina. Nati, bueno, y este Pioneras contó lo que ustedes querían contar. Vos decías, nosotros queríamos contar determinadas cosas. ¿Lo lograron? Sí, lo logramos con Creces. Lo logramos. Sí, sí, sí. Fue hermoso el proyecto. Es hermoso. Está siendo hermoso el proyecto y el proceso y todo lo que se va gestando y generando eso mismo que contaba Sarita como de abrirlo también a otras, a otras jugadoras también que inclusive aunque no estén en el libro hacerlas partícipes de lo que es Pioneras. Bueno, vos hablabas mucho de que había quienes querían estar en el libro y no estaban. ¿Por qué estas 14? ¿Por qué 14 mujeres? No, pero es algo estructural en el momento. El diario dijo, bueno, hasta acá llegaron las historias como todo y bueno, y lo tuvimos que cortar ahí. Eso quedó ahí en un cajón guardado en los diarios de mamá que guardaba y en algún momento dijimos, che, esto puede ser un libro y ahí fue cuando empezamos, ¿viste? Que podía ser hasta que, bueno, llegamos a alguien que nos dijo que sí, Pedro de la revista El Túnel, enseguida nos dio el ok. Pedro Cribari. Exacto. Y bueno, nada. Y ahí aparece otro proceso que es el transformar esas historias que salían en un diario a un libro. ¿Y cómo fue eso? Bueno, hermoso, también. Bueno, un poquito de todo. Primero pedir la autorización a todas ellas que enseguida dijeron que sí y ahí empezó como esa ansiedad, ¿no? Imagínate, 14 mujeres más todas nosotras. Bueno, digo, también Patti Puyol que fue quien escribió el prólogo justo a Jorge Burguel. Bueno, la ilustración de Luciana Peinado también hermosa. Y bueno, todo ese proceso mientras que yo pulía la ilustración, las fotos, Fío pulía la edición escrita y así se fue gestando el libro. Te puedo preguntar por qué había cosas tristes que no, que hubo gente que no quería, que no quiso estar. No, porque en la intimidad, Lila fue la primera que nos abrió la casa como una gran fiesta, ¿no? Nosotros llegamos y era realmente una fiesta, ¿no? Pizza, refresco, fotos y quédense toda la tarde. No, nada. Pero yo ya te había entrevistado, ya habíamos tenido contactos por otras entrevistas. Entonces era una gran fiesta y lo contaba, depende la personalidad de cada uno desde qué lugar lo cuenta, ¿no? Uno lo puede contar desde un lugar de superación y a veces desde un lugar también de tristeza o de procesos familiares, el que el padre no quería jugar o que la madre no quería jugar. Hay parte de las historias que sí lo cuentan y después hay otras que no lo cuentan, no lo cuentan al público. Nos decían, bueno, esto prefiero o no. O se emocionaban o empezaban a contar el relato y no podían seguirlo y bueno, nosotros respetábamos como esos silencios. Estamos hablando de una época también donde era muy difícil que una mujer o por lo menos no todas tenían el acompañamiento de entender que en ese momento la mujer también podía incursionar en un ambiente que era tan masculino y tan cerrado como una mujer iba a jugar al fútbol. O de denuncias también, ¿no? De denuncias a los lugares donde ellas estaban practicando el fútbol o más arriba. Eso tratamos de... Tratamos, no, no, no está. No está. Pero existió de cuidarlos. Bueno, antes de irnos, este libro hace nada, hace días empezó a hacerse circular una foto porque aparece, no sé, ustedes me van a desasnar si es un avión o es un tren, pero... y no es Photoshop. Y no es Photoshop. Y no es Photoshop. Está posando Alexia Putelas la mejor... Hoy... Putellas. Que ya se fue Putellas, se fue Marta, podemos decir que es la mejor jugadora junto con Aitana, capaz. Ahí hay bustos junto con Aitana Bonmaty. Bueno, una de las mejores. Una de las mejores del mundo. Casi como que si lo tuviera Suárez o Messi, si lo quieren llevar a representarlo para quienes no la conozcan, con el libro Pioneras. Y ahí se despierta el cómo llega Pioneras... No sé cómo llega al grupo de WhatsApp que tenemos de Pioneras. Desde ahí que llegó ya fue toda una fiesta. ¿Cuánto tenemos? Bueno, resulta así la voz corta. Yo soy de ascendencia catalana. Mi papá era catalán. Mi apellido es Figueras. Estoy muy vinculada a la cualitividad catalana. Desde la panza de mi mamá. Tengo la suerte de que tengo una amiga con la que me volví a dar hace poco que vive ahora, eres uruguaya, y vive en Cataluña. Y me dijo, en algún momento yo conozco a la hermana del representante de Alexia. ¿Cómo? ¿Qué? Para mí Alexia Putellas es mi ídola. Es mi ídola. O sea, la adoro desde antes de que cualquiera de ustedes la conozca porque hace una referente. Sí es la Messi del fútbol pero no me gusta decirlo. Esa es Alexia. Alexia. Y en Cataluña... Balón de oro. Dos veces balón de oro. Campeona del mundo actualmente. Campeón, lo que pida. Aún lesionada. Bueno, no importa. Capitana del Barça que yo soy... Tengo sangre culé por adentro. Entonces, claro, yo ya tenía la foto de ella con su firma. Pero cuando salió este libro que yo digo que es un regalo de Navidad digo, yo tengo que hacérselo llegar. Yo tengo que hacérselo llegar. Entonces le dije a mi amiga, ¿vos te animás? Y bueno. Y está. Le hice un prólogo en catalán. Yo hablo catalán. Lo corregí para que no tuviera errores y lo llevó. Ella se lo llevó a la hermana. La hermana me escribe y me dice, decime qué es esto. Y bueno, yo hago un audio de siete minutos en mitad de una semifinal de Champions. Te odió. Claro, no, digo, cuando termina el partido del Barça femenino, yo en el retiempo te cuento de qué se trata. Se lo mandé, me dijo, molve, me dice. Yo se lo mando a mi hermano. Y nada más. No supe nada más. Y un día... ¿Eso fue? Eso fue hace un mes. Si estás hablando de semifinales, de Champions. ¿Semifinales? Claro, un mes. Creo que lo terminamos, a ver, fue al mediodía. Sí, no hace mucho. Y bueno, yo tengo un hijo y de pronto miro el celular, quería apagar las luces por internet y miro que tengo un mensaje. Claro, cinco horas de diferencia, en la estrena mañana, abro así la foto de Alexiá con el libro. Ya no me pude volver a dormir. Llegué tarde, mi hijo llegó tarde a la escuela, yo llegué tarde al trabajo porque me desvelé, porque no sabía qué hacer con la foto, no sabía si la podía compartir hasta cuando se podía subir en las redes y entonces empecé a mandarla por pedazos. ¿Por qué? ¿Por qué no la podemos compartir? Bueno, después sí, después tuve el ok de todo el mundo y me dejaron compartirla. Ella no, porque tiene un montón de temas legales y de sponsor, pero nosotros sí. Y bueno, ahí cuando se las regalé a las chiquilinas fue una cosa que explotó para ella su Instagram. Pero me fui mala porque primero le mandé una captura de pantalla del libro, después una captura de pantalla de la manito y después cuando abren la foto entera de ella. Muy breve, ¿qué decía ese prologa en catalán? O lo que se pueda. Va, le decía que era una referente, que le agradecía que fuera así para el Barça y para todas las niñas y que siguiera, sobre todo porque ella, bueno, sufrió una lesión de ligamentos cruzados y le costó mucho y bueno, ha sufrido mucho, pero que era una referente que estábamos así, que tuviera la historia de las uruguayas como ella ha sido también para su país y nada, yo qué sé, era una cosa así, que da, que yo estaba recontra, ilusionada que le llegara y lo leyera yo, así. No sé si se ve en YouTube, las que me conocen saben que para mí. Conociendo las pioneras, la verdad que ha sido un placer recibirlas, poder difundir también pioneras y que la gente pueda acercarse a este libro y que conozca la historia de estas 14 mujeres, este, bueno, Lila que tiene 80 y pico, que le mandó un beso, una genia y que le siguen pasando cosas hermosas porque Nacional la impulsó. Hizo un mural nuevamente, hizo un mural dentro del parque central, o sea, imagínate la magnitud de los homenajes en vida. Sarita, muchísimas gracias también por venirte hasta acá hasta a contar también este proceso y bueno, y el orgullo me imagino de que esta referente mundial tenga el libro. Gracias, gracias por el espacio continuo. Gracias a ustedes.